Saludos indestructible, hoy te traigo 10 ejercicios para eliminar tu lumbalgia, fortaleciendo tus glúteos. Si aún no me conoces, soy Roberto Galván, licenciado en Ciencias de Actividad Física y el Deporte y experto en dolor crónico de espalda, y tienes que saber que el glúteo es uno de los músculos más importantes para evitar la aparición de un dolor lumbar. O llámalo como quieras, ciática, lumbociática, valgia... Este vídeo es para todo aquel que quiera ponerse bien fuerte en los glúteos, o mejor, para quien cuando te agachas para lavarte la cara, para poner el lavavajillas, o a recoger la ropa de la lavadora, luego alguna vez se ha quedado así. Si te interesa más contenido como este, simplemente suscríbete al canal y así puede ayudarte con tu dolor. Así que comenzamos con la rutina. Tienes que saber que el glúteo no solamente es un único músculo, sino que se compone de tres paquetes musculares grandes. Uno es el glúteo mayor, que va desde aquí abajo hasta aquí arriba, se encarga de hacer estos movimientos, otro que va lateral del glúteo medio, que va de aquí a aquí, que se encarga de hacer este movimiento, y otro que va de aquí a aquí, que se encarga de hacer este movimiento. Son esas rotaciones externas. Bueno, pues sabiendo esto, yo te voy a poner esos 10 ejercicios de menor a mayor complejidad, y dentro de los cuales te voy a introducir algunos niveles, por si el nivel básico es muy fácil para ti, o por si quieres progresar en el tiempo y no hacer siempre exactamente los mismos ejercicios. Aquí lo más importante no es que sepas cómo se llama el músculo, qué funciones tiene, sino que hagas los ejercicios. Entonces, vamos con el primero. El primero es el típico ejercicio de la concha, que estarás cansado y cansada de verlo por internet, pero te voy a poner varios niveles para que tengas dificultades distintas, como te he dicho. En el primer caso, vas a pegar pie con pie y las rodillas juntas. Aquí, haciendo eje en tu pie, lo que vas a hacer es levantar y bajar la rodilla. Aquí, bueno, pues esto no tiene mayor complejidad, puedes colocar una goma entre las dos rodillas, para ponerle un poquito más de dificultad, y subir así, ¿vale? De forma que la resistencia de la goma te ayude a que sea más complicado. Siguiente ejercicio. En lugar de hacerlo apoyando pie con pie, solamente vas a apoyar un dedo, pulgar con pulgar. De aquí, rodilla con rodilla, subo arriba y abro, bajo y junto. Y verás que, bueno, que tiene un poquito más de dificultad. Si quieres más dificultad todavía, sube la pierna arriba y búscame. Con la rodilla, la de abajo, deja el pie arriba y desde aquí vuelvo a subir arriba, ¿vale? Manteniendo la altura de la rodilla. Si quieres más complejidad todavía, vamos a colocar las caderas, en lugar de estar perpendicular al suelo, esta va a estar adelantada. Me vas a llevar hacia aquí, de forma que los pies parten de una posición mucho más elevada del suelo. Y estando ahí, vamos a elevar la rodilla arriba todo lo que puedas, manteniendo, evitando que la cadera se vaya para atrás, ¿vale? Manteniendo esa rotación del tronco hacia este lado. En cuántas series, cuántas repeticiones, cuánto descanso, lo voy a decir al final del vídeo. Así que te interesa. Además, el último ejercicio no lo has hecho nunca, seguro. El siguiente ejercicio va a ser el típico puente de glúteos. También lo habrá visto muchas veces. Separa un poco los pies, que esté más o menos a la altura de las caderas. Y estando ahí, es muy sencillo. Subo arriba, mantengo un poquito la contracción del glúteo y lento voy bajando. Si vamos a hacer un trabajo solo de glúteo, la espalda tiene que ir siempre totalmente plana. No vale que vaya redondeando la espalda a la hora de bajar, porque ese no es el objetivo. Entonces, arriba aprieto un poco el glúteo, vuelvo a bajar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es muy sencillo? No importa. Juntamos los pies, levanto una de las piernas y hago exactamente igual, ¿vale? Voy subiendo arriba, despacio aprieto la contracción, despacio caigo. Arriba puede darle un poquito de velocidad y lento voy bajando. A mí me gusta, para darle más complejidad al ejercicio, hacerlo muy, muy, muy lento la subida y muy, muy, muy lento la bajada. Un poco más allá, juntamos la planta de los pies, de forma que las rodillas se abren. Y en esta posición, subo arriba el glúteo, aprieto el glúteo un poquito y lento voy bajando. Así que ahí tienes tres niveles más. El siguiente ejercicio para trabajar el glúteo, como no puede ser menos, es la típica sentadilla. Pero si te pasa esto, igual que a mí, que cuando te agachas te quedas aquí y no eres capaz de bajar más, porque notas aquí un tope en la cadera, o para agacharte más acabas haciendo esto, pero tu culo no ha bajado, ¿vale? O si para bajar tienes que levantar los talones, eso no es una sentadilla en sí. Entonces, lo que tenemos que intentar es que si no eres capaz de bajar hasta aquí, lo que vamos a hacer es colocar un taco, aquí tengo un taco aquí, una rampa, le puedes poner dos libros grandes atrás de los talones, apoyar la primera parte de la planta del pie en el suelo, y solamente es el talón el que se acaba apoyando sobre esa placa. De esta forma, cuando bajes, tu espalda va a estar totalmente recta, no va a haber compensaciones con la cadera, y vas a poder hacer esa fuerza en el glúteo que queremos, porque si el glúteo no se extiende del todo, no se contrae del todo. Vamos con las abducciones de cadera, el trabajo de ese glúteo del lado que te he contado anteriormente, ¿vale? Y vamos a ir con varios niveles diferentes. El primero, nos vamos a colocar tumbado en el suelo, ¿vale? Con las dos piernas unas encima de la otra, una ericción muy simple, es simplemente levantar la pierna arriba, suba y lento, bajo. Estás trabajando el de la pierna que está por encima, evidentemente. ¿Qué es muy sencillo? Lo que te he contado antes, una goma que vaya de rodilla a rodilla, y ya hemos aumentado la dificultad. Quiero aumentar más la dificultad extiendo la pierna, y ahora en esta posición lo que voy a hacer es subir y bajar la pierna. En este caso tienes que intentar que cuando suba o bajas la pierna, la cadera no vaya atrás, sino que se quede siempre esta encima de la otra. Subo aquí, lento y bajo. En esta posición me llevo la cadera un poco adelante, y el ejercicio sería elevar las piernas, o sea, elevar el glúteo y bajar. En este caso, la pierna que está trabajando, evidentemente, es la de abajo. ¿Que quiero ponerlo un poco más difícil? Bueno, pues vamos a ponerlo más difícil todavía. Voy a extender las piernas, el codo tiene que estar alineado con las piernas y la cadera, la cadera se coloca perpendicular al suelo, y en esta ocasión lo que hago es elevar la cadera, y lento vuelvo a bajar. Nuevamente el esfuerzo lo está haciendo la de abajo. ¿Que quiero hacerlo más complicado todavía? Flexiono rodillas otra vez, vuelvo a subir y a la vez que subo, levanto la de arriba. Y aquí estás trabajando las dos piernas a la vez. No vale decir, hago solamente un lado, porque ya trabajan las dos. Cada uno trabaja de una forma diferente, así que luego te va a tocar cambiar de posición. ¿Que quiero más complicado todavía? Extiendo las piernas, ¿vale? Aquí, y a la vez que subo, bajo ambas piernas, ¿vale? Subo cadera, subo la otra pierna, y bajo las dos cosas. De esta forma tienes una progresión muy grande, que puedes hacer, para no quedarte siempre haciendo el mismo ejercicio. Con lo cual, ahí tienes mucho donde probar. El siguiente ejercicio lo vamos a hacer de la parte del glúteo mayor que te he hablado anteriormente, ¿vale? Lo vamos a tumbar totalmente boca abajo, y te voy a dar también varias opciones. La primera opción, estando tumbado en esta posición, vamos a, con las piernas extendidas, aquí lo ideal es que no mantengas el cuerpo demasiado elevado, porque te va a costar mucho trabajo extender la pierna arriba. Ahí en esta posición, dejando la cabeza relajada, intenta levantar la pierna extendida, pero totalmente recta, ¿vale? Cuando subas, no hagas esto, ¿vale? Te va a costar más trabajo extender la cadera. Entonces, esto es un trozo de extensión, vamos a elevar lento, y despacio caigo. Intenta que cuando subas, no hagas esto, ¿vale? Exageradamente, el cuerpo no se vaya para el lado contrario, porque ahí ya estás haciendo rotaciones de tronco, y no estás haciendo un trabajo analíticamente sobre lo que es el glúteo mayor. Si este te cuesta mucho, porque mantener esta posición boca abajo, pues te cuesta mucho, te puedes colocar un cojín sobre las caderas, ¿vale? De esta forma, bueno, pues el cuerpo va a estar un poquito más redondeado, y te va a costar menos trabajo, o te va a molestar menos el lumbar. Otra alternativa que puedes hacer es poniéndote de rodillas, con las palmas de las manos debajo de los hombros, hacer una extensión, ¿vale? Aquí. Que este es muy sencillo, podemos dejar la rodilla doblada, y hacemos una extensión de la planta del pie, hacia el techo. Lo que tenemos que intentar evitar aquí, es que cuando subas, no me hagas esto, no me arques el lumbar, ¿vale? El lumbar no tiene que hacer nada, siempre totalmente plano, tú aísla el movimiento. Y vamos ahora con otro de los haces diferentes, de ese glúteo que te decía anteriormente, te vas a tumbar nuevamente boca abajo, te puedes poner así, mirando un poquito para el lado, si estás más cómodo, más cómoda, me vas a doblar una pierna, de forma que el pie, acá me ha apoyado, sobre el hueco popliteo contrario, es decir, sobre el pliegue de la otra rodilla. Entonces, nosotros vamos a acomodar el pie aquí, y el ejercicio consiste en, levantar esa rodilla, y bajarla lentamente, no tienes que subir muchísimo, vas a ver que mucho, 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 pues no vas a poder levantarlo, ¿vale? Y despacio, no vale esto, subir y bajar aquí rápido, esto no sube para nada, ahora te voy a hacer un poquito con la otra, para que veas donde se coloca el pie, y estando aquí, como ves, bueno, por lo que ves, subir y bajar esa rodilla, y también te digo lo mismo, no puedes hacer este error, ¿vale? no puedes girar el cuerpo, para el lado contrario, que es muy típico. Si quieres intentar compensar eso, extiende el brazo contrario, ¿vale? Y aquí puedes hacer fuerza con esta mano, a medida que sube, ¿vale? Y vas a ver, bueno, como se nota ahí, que el glúteo hace ese trabajo de rotación. Muy bien, y ahora viene el último ejercicio, que es el que te dije al principio, que puede ser el más complejo de todos, y puede parecerte muy parecido a alguno que hemos hecho antes, pero no tiene nada que ver por la complejidad que tiene, y la intervención de los tres haces musculares a la vez. Estando en esta posición, en cuadrupedia, vas a colocar las manos debajo de los hombros, las rodillas debajo de las caderas, y en esta posición, lo primero que vamos a hacer es, rotar el pie hacia afuera, fíjate lo que he hecho, solamente he roto el pie hacia afuera. Estando ahí, mi pierna describe una diagonal, con el cuerpo, ¿vale? Bueno, pues estando mantenida esa diagonal, el objetivo es levantar esa pierna al techo, ¿vale? Sin que, hay que ir el lumbar, muever la cabeza, doble el vuelo para los lados, ¿vale? Te lo repito, rotación externa, y estando ahí, voy arriba, busco el suelo, y vuelvo arriba. Aquí lo complicado es, mantener siempre, esa posición de rotación, en este caso, bueno, pues es interna de la cadera, ¿vale? Aunque tú veas que el pie va para afuera, realmente el fémur hace este ejercicio, y va hacia adentro, con lo cual, si observamos lo que es la cadera, el fémur está haciendo rotación interna. Entonces, en esta posición, voy arriba, aguanto ahí, despacio caigo, y nuevamente lo repito, ¿vale? Tienes que intentar no correr, esto no es nada, ¿vale? Esto que te ves en los típicos gimnasios, la típica chiquilla que se pone aquí, su pesita, en el tobillo, y está ahí haciendo esto eternamente, ¿eh? Compensando con la espalda, esto es... Yo hago mucho glúteo, este señor de cadera, con muchas patadas, muchos... Bueno, cada uno tiene un nombre para esto, ¿no? Y yo no noto nada, claro, porque es que no estás haciendo nada. Tienes que localizar el ejercicio en un punto concreto, y para eso tienes que hacerlo lento. Pero hay algo más. ¿Cuántas series, cuántas repeticiones, cuánto descanso, cuántas veces a la semana hago este entrenamiento? Podría decirse que esta es la pregunta que más he visto en todos los comentarios que tengo en cualquiera de los canales en los que me difundo, pues, estos vídeos. Y te tengo que decir una cosa, quédate ya de la mente cuántas series, cuántas repeticiones, cuántas veces, porque no hay una forma exacta que le sirva a todo el mundo, es imposible. Cuando yo digo a las respuestas vuestras, no lo sé, tengo que evaluarte, no sé cómo tienes que hacerlo, es que es verdad. ¿Qué recomendaciones te doy para que vayas probando poco a poco? Primero, no puedes hacer este entrenamiento más de dos veces a la semana. El que te diga, hazlo tres, cuatro veces a la semana. No puedes hacerlo más de dos veces a la semana. Prohibido. Luego, repeticiones, las que puedas. No tiene que ser una extenuación de decir, no puedo más, pero, bueno, algo que te cueste trabajo, cuando empieces a costarte trabajo, ahí paras y descansas. ¿Cuánto descanso? Hasta que tenga una recuperación completa. Que tú digas, me encuentro bien, puedo hacer otra serie. Entonces empezamos. No puedes hacer todos los ejercicios el mismo día. Prohibido. Te he puesto muchos ejercicios con muchas variantes para que tú vayas cambiando y cada día hagas dos, tres ejercicios distintos. Si te ves que progresas en uno, pues cambia la modalidad un poquito más difícil. Pero no puedes hacer más de esos dos, tres ejercicios diarios porque va a ser mucha cantidad de carga para un solo músculo. Con lo cual, aunque tenga los tres haces, va a todo el mismo sitio. Con lo cual te va a encontrar después peor que mejor. Le va a decir, Roberto me ha dicho que yo haga esto y después estoy peor. No, porque tienes que ser cauto, lento, despacio, progresivo. No puedes correr. Es imposible que corriendo salga mejor porque más no es mejor. Es mejor muchos días un poquito. Mucho mejor que decir, bueno, como ha dicho Roberto, son dos días, dos días a muerte, a ponerle súper fuerte y a petar el glúteo todo lo que pueda. Pues no. Tu glúteo no va a tener capacidad de contracción y el peso va a ir a lumbar. Entonces tu lumbalgia aparecerá. Así que esto tiene que ser con cabeza. No puede ser para todo lo mismo. Depende mucho de la condición física que tengas, de la edad que tengas, de la actividad física que hayas practicado anteriormente, si has hecho mucho o poco de deporte, cuánto te duele al hacer ejercicio, si hay alguno que te duele o no. Hay muchas variables que contemplar para poder diseñar un programa específico para cada persona. Yo te pongo aquí algo que puede ayudarte, pero tienes que ser muy, muy cauteloso a la hora de ponerte a hacer los ejercicios. Y si no das con la tecla y por muchas cosas que haces tú sigues con dolor en tu espalda, para eso tengo mi programa Espalda Inestructible. Esto es una ayuda gratuita para todo el que quiera y el que pueda y el que se atreva a hacerlo. Pero si te duele mucho, no te atreves, te da miedo y no sabes si esto te va a ayudar o no, tienes la opción dentro de mi perfil y dentro de los comentarios de este vídeo un acceso para cerrar una entrevista conmigo, ver si te puede ayudar y si te puede ayudar en ese caso empezar a entrenar ya conmigo en mi programa Espalda Indestructible. Que es para personas que tienen dolor crónico de espalda que lo habéis probado todo y que aún así no tenéis ningún tipo de resultado. En ese caso, si llevas más de 6 meses con dolor, mi programa te puede ayudar. Solo te queda reservar ya la cita en el enlace que tienes tanto en la descripción de este vídeo como en los comentarios. Pero lo más importante de todo esto es que yo necesito tener un feedback de si tú estás haciendo el ejercicio, cómo te estás encontrando. Así que, o bien, escríbeme un comentario diciéndome cómo te has encontrado después de haber hecho este ejercicio durante al menos uno o dos meses. No vale decirme el primer día yo lo he hecho, sigo igual, porque es que vas a seguir igual. No hay ejercicios milagros, eso no existe. Así que tienes que ser, como te he dicho, cauto y paciente. Si te gusta este tipo de contenido, déjame un emoji en los comentarios de este vídeo con un brazo así de fuerza, fuerza y más fuerza que ya sabes que es mi lema para eliminar cualquier dolor crónico. Y si en el caso en el que no te sirva, déjame un comentario con el tema del que te gustaría que hablase en el próximo vídeo. Solo te queda indestructible saber que la herramienta más potente que existe para eliminar cualquier tipo de dolor es la fuerza, fuerza y más fuerza. La información expuesta no constituye un consejo médico. Se trata únicamente de un punto de vista y no pretende ser la única verdad. Si tiene cualquier duda, visite a un profesional. El autor del vídeo no se hace responsable de los daños de la aplicación incorrecta o que sin supervisión pudieran ocasionar a las personas que siguen las indicaciones recomendadas. Y seguid siendo indestructibles.